¿Pensás que está bien el pago de la deuda pública con el uso de las reservas del Banco Central? Sí, perfecto me parece. Estoy totalmente de acuerdo. Y de esa manera el país evita el ajuste. Evita el ajuste típico y clásico, que es la otra alternativa al pago de la deuda que propone el gobierno. La tercera alternativa sería directamente repudiar toda la deuda pública. Una que está descartada, repudiar la deuda pública, o se paga como dice el gobierno, que para mí es la correcta, o se apela el ajuste reduciendo salarios y deprimiendo la demanda, como se hizo durante 30 o 40 años en el país. Yo aplico una pequeña lógica. Cuando yo tengo dinero ahorrado y le estoy debiendo, utilizo mis ahorros para pagarlo. Y me parece que un país tiene que hacer exactamente lo mismo. Porque esto, si no, vamos en franco deterioro. Sí, porque son reservas conseguidas con el esfuerzo de todos los argentinos. Y creo que es correcto esa forma de pago. La ahorramos todo y la podemos pagar. No como hicieron antes. Los gobiernos anteriores, en vez de sacar deuda, incrementaron deuda. En este momento lo podemos hacer mediante el esfuerzo de todos los argentinos. Yo lo que pienso es que si Argentina, con el acuerdo de las cámaras, el Ejecutivo, sus economistas, sus expertos, deciden que sí, entonces se debería pagar así la deuda pública. Si se debe plata, habrá que pagar, creo. Vos si debes plata, pagás. Yo también. No sé si los fondos corresponden al sistema o no, pero si se debe plata, hay que pagar. De una u otra forma hay que pagar, honrar las deudas. Las tenemos que honrar porque si no, el país no crece. No hay inversiones, no es seguro. Es necesario, pero veamos de qué manera. Estoy completamente de acuerdo con el tema del pago. Lo que pasa es que es preferible pagar con lo que tenemos nosotros acá y ser un poco más argentino y no estar pidiendo siempre al Fondo Monetario todo eso que pide al extranjero, que es donde se pague 16, 18, 20%. Creo que la Presidenta está haciendo bien lo de las cosas. Probablemente la mejor opción sea pagar con la reserva del Banco Central. El tema es la forma, cómo se hace eso. Si se hace vía Congreso, que es quien debe realmente discutir o tratar el tema de la deuda pública o si se hace vía un decreto, que es distinto. Totalmente de acuerdo. Y es una buena manera, es buena la política. Estoy de acuerdo tanto, por ahí no con lo instrumental, se podría haber hecho mejor, pero sí, con el excedente del banco, con lo que quedó, con los ahorros que hicieron los argentinos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.